Este, mírame, ¡eh! 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 Ahí está, ahí está, síguelo, sí. Yo tengo de mí. ¡Arrala, arrala! ¡Arrala! ¡Arrala! Este, mírame, ¡eh! 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 ¡Arrala, sin, km, km! ¡Cobramos, cobramos! ¡Cobramos, cobramos! Mírate, Coque, mírate, que esa es tu marca. No habilites, no habilites, voy a la línea. Sí, sí, sí. Dale fondo, dale fondo, Coque, con los medios. Bien, 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 Coque, bien. Todo lo es, todo lo es. Se va atrás, se va atrás, se va atrás. Ves, se la ha quedado ahí. Perdiendo ya. No, 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 no. Perdón. No te confía, no te confía. ¡Vamos! 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 ¡Bien Roberto! ¡Bien! ¡Ese es gol! ¡Vamos igual a meter! ¡No descuide! ¡No descuide! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡Otra vez gato! ¡Juega! 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 ¡Qué maraleta! ¿Qué tiene que maraleta Bayron? ¿Qué lo meten? ¿Qué lo meten? ¡No! ¡Ah, ya no meten el parmalo delantero! ¡Ah, ya! ¡No Ricardo! ¡No, no! ¡Estás locos! ¡Sí! ¡Solo Ricardo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Solo! 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 ¡No loco! ¡Sí! ¡Sí Jacob! ¡Solo maravilloso! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Va la bola! ¡Revy! ¡Revy! ¡Cabeza! ¡Bácalalo ahí nomás! ¡Bácalalo ahí nomás! ¡Bácalalo! ¡Comeza! ¡Bácalalo ahí nomás! ¡Esa es! ¡Vamoca! ¡Ve! ¡Te ayudo! ¡Ve! ¡Machao! ¡Machao! ¡Pasó Roberto! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Anda, anda! ¡Ya salió! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo! ¡Larga! ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Solo, solo! ¡Tranquilo que la tenemos! ¡No está bien! ¡Muchito! ¡No más! ¡Quédate aquí! ¡No pasa! ¡La guerra! ¡A lo que no se vaya, Juan! ¡Juan, a lo que no se vaya! ¡Pide! ¡Coque, pide! ¡Coque! ¡Sóngalo! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Síguelo! 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 ¡Sale, Oche! Gato, esto no puede pasar que el chino se quede ahí con él vamos, vamos ya no pasó eso en antes con el gol apoya, apoya apoya, apoya ya está, ya está sí, sí, sí vamos, guerra sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí anda, anda acompáñalo, pues no, sí, ahorita sí todo está vamos Petrini, vamos a pedir chino llega, chino llega hasta en el clásico de ayer pide distancia Padilla, pide distancia una buena Hugo, fíjela pues, fíjela hermano, fíjela full, full fíjela hermano, fíjela, fíjela fíjela pues, fíjela fíjela pues, fíjela ¡Junior! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vale, quita! ¡Junior! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Manchado! ¡Manchado! ¡Penor! 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 ¡Ve! ¡Que tiene confianza, viejo! ¡Que tiene confianza! ¡Dale, guerra! ¡Es que si es! ¡Sí! ¡Sí lo agarró! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Chorrate un poquito! ¡Ya! ¡Ya estás ahí! ¡Es rápido! ¡Ahí va! ¡Dato! ¡Ahora sí! ¡Ya no te subas! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esa! ¡Esta! ¡Rav pog! ¡Vale, Rubén! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, muchachos! ¡Ey! Junior, a tocar, a tocar A tocar, a tocar, a tocar, abajo A tocar No le hagas falta, no le hagas falta Vamos, machado, dale, machado, dale Bien, Junior, carajo, a eso es Cabeza Vamos Padilla, vamos, presiona Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Juega con Coque Habla Coque, pues habla Machado Juega con la barrera, oye, juega con la barrera Machado, Machado, Machado Machado, machado Machado, toma, Eddie, toma Víctor Sobra Víctor Sobra ¡Bien, pierdo, sale, sale, sal, a palilla! ¡Bien, pierdo! ¡Ya! ¡Cruza, cruza! ¡Apóyate! Víctor, Víctor, toma marca Víctor, toma marca, derecha Junior, Junior No te vayas, oye, no te vayas Gato, Gato Víctor, dale, dale Oye, regresa Víctor, 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 aquí tiene uno, Víctor ¡Ey! ¡El codo, señor árbitro, el codo! ¡Eh! 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 Señor árbitro, el codo Señor árbitro, el codo es la cara propuesta Víctor Víctor, dile que está echando el codo Víctor, mirando el balón, mirando el balón, mirando el balón, Asensio Va a salir jugando, ahora, ahí, ahí presiona los marías Víctor, sigue, Víctor Víctor, sigue, Víctor Víctor, sigue, Víctor Arriba, arriba Arriba, arriba ¿Qué pasó? Eddie, un poquito más con fuerza O si no, al lateral Claro Arriba, arriba ¡Vá a cerrar! ¡Vamos, Eddie, vamos, Eddie! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. ¡Víctor! ¡Al dos! ¡Al dos! ¡Míralo, Coque! ¡Ayúbalo, Coque! ¡Manchado! ¡Manchado! ¡Edi! ¡Edi! ¡Guerra, guerra, guerra, guerra! ¡Viva la abierta! ¡Ahí está, Robert! ¡Ahí está! ¡Roberto! 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 ¡Manchado! 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 ¡Manch ¡Vámonos! ¡Dale, dale! ¡Cortialo, cortialo! ¡Dale, dale! ¡Dale, Paddy! ¡Víjense! No te apures. No te apures. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No caes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, carajos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Sale con marca. Lo que los apurados son ellos. Atención, no te subas mucho. Lo está dejando solo manchado. Atención. ¡Juega! 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 Se la tiene, se la tiene que la falla. Se la tiene, se la tiene. 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 Se la tiene, se la tiene, se la tiene. 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 Se la tiene, se la tiene, se la tiene.